Bueno, este integral hay que hacerla con un cambio de variable, hay que poner elevado a x igual a, entonces hay que tener una integral t partido t cuadrado más 2t más 8, una integral racional, ¿vale? Hostia, ¿cómo cambia? Ahora hay que intentar factorizar el denominador, que me parece que va a ser que no. Que no se va a poder, efectivamente. Entonces hay que ver t cuadrado más 2t más 8 sería, esto es 1, pues, t más 2. T más 1 al cuadrado, t más 1 al cuadrado, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más 2t, entonces aquí me falta, me faltan 7, ¿no? T más 1 al cuadrado, más 7. Pero ya vamos... No, esto no va a sentir. ¿No? No. Te digo por qué, porque está la t arriba. Vale, vale, vale. ¿Está bien pensado entonces? Hay que hacer otra cosa. De todas maneras, esto nos vale. Fíjate que la derivada de lo de abajo es 2t más 2, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo meto aquí un medio. Meto un 2 aquí. Ya lo tengo más cerca. Y ahora, el 2, ¿cómo lo meto? Un fácil. Pongo aquí, más 2. Y aquí tengo un panero. Vale. Está teniendo que me dan 2. La que me da un 1. Menos 2 partido, t cuadrado, más 2t más 8. Si le sumo 2 aquí, y le resto 2 aquí. Sí, sí. ¡Hola! A ver qué hacemos. Si nos comemos a alguien o no. Vamos, vamos. Pero entonces, la otra parte del integrado, ese que pone el menudo, partidito de eso, ¿qué se hace con esa parte? Aferla. Entonces, ¿habría que me prestar todo eso? No. 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 Estoy mirándole un medio. Ya lo digo, lo tiene, ¿no? Estoy mirándole un medio, porque el un medio, lo he metido antes. Que lo multiplica todo. Y no. Un medio multiplica todo. Entonces, te quedaría. Un medio por esta integral, que sería logaritmo neperiano de t cuadrado, más 2t más 8. Y luego habría que hacer aquello. ¿No? ¿No? Bueno, vale, vale. O sea, la primera que me haría, lo haría lo que me haría, ¿no? Menos 2 por la integral de aquello. Y para esa, usamos esto. Para esa usamos que esto es 1 partido. Estoy más 1 al cuadrado. Un momentito. Y más 7. Yo lo tengo que utilizo. Sí, ¿verdad? Por. Un momento. Y ahora la integral de esto sería, tengo que meter 1 partido 7 aquí. 1 raíz de 7 abajo. Y ya esto me queda 1. Y tengo que meter también 1 partido raíz de 7, ¿no? Entonces, tengo que poner 1 partido raíz de 7 aquí arriba. Y ya se me queda arco tangente de T más 1 partido raíz de 7. Este es el que voy a poner la línea. Arco tangente de T más 1 partido raíz de 7. Y ya está. Si hay un número, es incluso más fácil. Pero hay el truquillo ese. Sí. Y ya está. Un momento. Y ya está.